Música Formalmente arrancamos, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas Pues esto marca un nuevo momento en el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México Hemos venido discutiendo en el interior del Pleno una serie de actividades y proyectos que Pues van a marcar la agenda 2019 y esta es una de las etapas que para nosotros representa Un trabajo prioritario, que es la instalación del comité editorial y del programa editorial del Instituto de Transparencia Agradecerles, doctora, doctor, maestra, que hayan aceptado la invitación a formar parte de este De este equipo de trabajo, ahora con esta renovación del Instituto en diciembre de 2018 Cuatro de los cinco comisionados fueron selectos La comisionada Peralta pues estaba por aquí, se suma también de manera decidida a estos proyectos Reformamos el reglamento y mediante la reforma establecimos que quienes coordinasen el programa editorial Y el comité editorial fuera la dirección de estado abierto y la dirección de vinculación Quienes encabezan la coordinación son la comisionada Nava y el comisionado Aristides Yo estoy aquí fundamentalmente para darles la bienvenida en nombre de mis compañeras y compañeros Para dejar libre la instalación del comité y el desarrollo del programa Pues no me resta más que agradecerles muchísimo que estén aquí Sé que llegaremos a muy buen puerto Tenemos a personalidades de la academia y de la sociedad civil de primerísimo nivel Me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo Así que bienvenidas, bienvenido doctor y pues adelante Muchas gracias Muchas gracias presidente Sí, como bien lo comenta nuestro presidente y comisionado presidente Estamos en una nueva era del Instituto de Transparencia Y estamos realizando actividades a marchas forzadas Parte de estas actividades, bueno, viniendo de la academia Estamos pensando en fortalecer nuestro comité editorial Es así que reformamos el artículo 19, fracción 17, 22, fracción 26, 23, fracción 21 Y se estableció la existencia de este comité editorial Anteriormente existía un comité editorial Pero no era un comité editorial que funcionara de manera permanente Sino que era un comité editorial que únicamente se encargaba de revisar los ensayos Y algunas publicaciones Se tomó la decisión de tener un comité editorial permanente Precisamente para darle estabilidad y solidez a los propios trabajos e investigaciones que estemos realizando Es así que el 27 de marzo El pleno de este instituto aprueba el acuerdo 559 S-0 y 7-0-3 del 2019 Y se aprueba esta integración del comité editorial El comité editorial, pues se determinó que el comité editorial estaría integrado por dos comisionados o comisionadas Y tres especialistas académicos Mediante ese acuerdo se determinó que sería la comisionada María del Carmen Nava Polinia Una de las integrantes de este comité editorial Y se me designó también como parte de este comité editorial Asimismo, un poco comentando y realizando Comentándolo entre los mismos comisionados Llegamos al consenso de elegir a académicos de primera Con reconocimiento nacional y reconocimiento internacional Y buscando también que hubiera mujeres y hombres dentro de este comité Tal como tenemos un pleno Tenemos un pleno integrado por tres mujeres y dos hombres Entonces un poco pensamos también en fortalecer y dar un mensaje de empoderamiento a la mujer Entonces, entre las pláticas que tuvimos y al consenso que llegamos los comisionados Es en invitarlos a ustedes y agradecerles que estén con nosotros Y en un momento para poder llevar a cabo la instalación Vamos a dar lectura a las semblanzas curriculares de cada uno de ellos Comisionada Nava Gracias Pues bienvenidas y bienvenidos La verdad es que estamos encantados y agradecidos con ustedes Y bueno, doy lectura a una breve semblanza de la doctora Lourdes Morales Canales es doctora en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en París Ha sido directora de Alianza Cívica y de México Observa Es profesora asociada del CIDE Cuenta con más de 10 años de experiencia docente en instituciones de educación superior públicas y privadas Ha coordinado investigaciones sobre participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas Actualmente coordina la Red por la Rendición de Cuentas Muchas gracias Lourdes Bienvenida Muy bien, doy lectura a la semblanza de la maestra Fabiola Navarro Luna Bueno, doctoranda Fabiola Navarro Luna Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública Ha sido consultora independiente en materia electoral, transparencia, corrupción y transparencia en instituciones públicas Coautora de libros en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito electoral y en corrupción Actualmente coordina el Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Y finalmente, el doctor César Arstudillo Reyes Bienvenido, muchas gracias por estar aquí Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid Con su tesis doctoral obtuvo el premio extraordinario de doctorado 2006 Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Muchas gracias Bueno, después de la lectura de las semblanzas Creo que sí tenemos uno de los comités académicos más sólidos y más especializados Creo yo, no sólo de los órganos garantes en materia de transparencia Sino creo yo que de los organismos constitucionales autónomos en materia local Incluso compitiendo con la materia nacional A continuación vamos a solicitarles que manifiesten expresamente el consentimiento De participar en este comité editorial Y cederles el uso de la palabra si es que gustan hacerlo Secretaria técnica Muchas gracias Para hacer, les pediríamos que pudieran manifestar su consentimiento para formar parte del comité Y si gustan presentar algunos comentarios generales para este propósito También lo apreciaremos muchísimo Por favor Entonces, si gustan tomar la palabra, doctora Morales Pues muchas gracias, buenas tardes a todos Pues por supuesto que acepto y me honra mucho poder participar en este proyecto Creo que después de ese 23 de diciembre En el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Quiso hacernos un sabadazo en la selección de comisionados Pues pasó todo un año para la selección de este nuevo pleno Y creo que valió la pena esperar La Ciudad de México cayó en un impas de opacidad En un momento trágico En donde vino el sismo del 19 de septiembre Y en donde nos quedamos en acceso a la información Después de que el Info logró ser el mejor instituto del país Cayó en el sótano de la opacidad Entonces creo que es una excelente noticia que hayan quedado ustedes La verdad lo digo convencida La verdad es que cumplieron ampliamente con los criterios que se requerían Para rescatar esta institución Y pues estoy muy contenta y muy agradecida De todas estas buenas palabras que nos dedican Y por supuesto también de estar en este comité Con colegas tan respetados Los que están aquí Muchas gracias Maestra Fabiola Navarro Si nos honra con sus palabras por favor Primero agradezco mucho la invitación que me hace el instituto A compartir esta actividad con todos ustedes Incluyendo a quienes somos externos Para mí también es motivo de mucha alegría personalmente Hace 20 años yo empecé a trabajar para la Ciudad de México En la Ciudad de México Y después de estar con experiencia sobre todo a nivel nacional Estoy convencida de que los grandes cambios Se gestionan desde lo local Y que es así como se van consolidando cambios de mayor tamaño Entonces agradezco También me siento privilegiada De poder compartir este espacio Con quienes lo integran Y les aprecio mucho la confianza Por supuesto que acepto Y espero que mi participación en el comité Sea en beneficio de los trabajos que ustedes encabezan Y que ustedes representan como instituto de la Ciudad de México Muchas gracias Muchas gracias Doctor César Astudillo Reyes Nos honra con sus palabras por favor Claro que sí, muchas gracias Constituye para mí también motivo de gran satisfacción Formar parte de este comité editorial Me parece que con quienes la conforman Hombres y mujeres talentosos Comprometidos, responsables Vamos a hacer un trabajo muy importante Porque creo que hoy Los órganos constitucionales autónomos Pasan por un momento complejo Y es momento de hacer ver Cuál es la función Una función muy importante Como garantes de libertades básicas De derechos Que son fundamentales para el vigor de nuestra república La salud del sistema democrático Porque una sociedad que no está informada Que no tiene acceso a lo que están haciendo sus autoridades Es una sociedad que después no tiene todos los elementos Para ir a elecciones Bajo una perspectiva global Integral De lo que significa La selección de sus autoridades En ese sentido yo creo que Podemos generar una Pues un esfuerzo Sobre todo En una Para generar algo que a mí Me ha interesado particularmente Desde hace algunos años Que es Que las instituciones Cumplan con una vocación de magisterio Es muy importante Una vocación de magisterio Una vocación pedagógica En donde se le Se le diga A los demás poderes del Estado A las instituciones Pero sobre todo A los ciudadanos Cuál es la función Que tiene Asignada Esta Esta institución Es muy importante Que la sepan Entonces Me Me Satisface mucho Me siento muy alegre De De formar parte Del comité Y si puedo Coadyuvar A esa Esa función Magisterial Que hoy tanto Ocupan No solamente Esta Sino muchas otras Instituciones Tanto de la Ciudad de México Como a nivel nacional Pues me comprometo A ello Y muy gustoso De trabajar Con Con todos ustedes A muchos los conozco Desde hace mucho tiempo A otros los estoy conociendo Apenas Pero no dudo Que haremos Un esfuerzo Y nos comprometeremos Para que esto salga bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Doctoras Y doctor Por aceptar Formar parte De este comité editorial Estamos seguros Que llevaremos A buen puerto Este instituto De transparencia Y si bien Como se dijo Desde lo local Desde lo local Podemos impulsar Acciones que incluso Tengan trascendencia Nacional Se dijo Que el instituto De transparencia Siempre fue pionero El instituto De transparencia De la Ciudad de México Siempre fue pionero Y siempre fue ejemplo Para otras entidades federativas Queremos volver a ser ejemplo Para otras entidades federativas Y queremos volver a ser pioneros Si desde lo local Podemos empujar Muchos proyectos Y tener una trascendencia Nacional Y si va a ser Importante También el propio Fortalecimiento De los organismos Constitucionales Autónomos Entonces agradecemos mucho Que acepten Formar parte De este comité editorial Y una vez que ya se Se expresa la aceptación De formar parte Ya podemos Desahogar entonces El orden del día Le doy uso La palabra Secretaria técnica Muchas gracias Para hacer constar En acta Que existe el quórum Necesario Para la instalación De este comité Procedo A pasar lista De asistencia A quienes fueron Invitados E invitadas A formar parte Del mismo Comisionado Ciudadano Aristides Rodrigo Gutiérrez García Comisionado Ciudadana Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Colina Doctora Lourdes Morales Canales Maestra Fabiola Navarro Luna Doctor César Astudillo Reyes Señoras y señores Integrantes del comité Les informo Que existe el quórum Requerido Para efectuar la sesión Muchas gracias Secretaria En virtud De que existe El quórum Establecido Procedemos A declarar Formalmente Instalado El comité editorial Del instituto De transparencia De acceso a la información Pública Protección de datos Personales Y rendición de cuentas De la Ciudad de México Y Secretaria técnica Proceda a dar lectura A la orden del día El orden del día De esta sesión Es el siguiente Lista de asistencia Y verificación De quórum Para la sesión Instalación Del comité editorial Del info De la Ciudad de México Del instituto De transparencia De la Ciudad de México La lectura Del orden del día La presentación Del anteproyecto Del programa editorial Del instituto De transparencia De la Ciudad de México Y asuntos generales Muchas gracias Secretaria técnica Comisionada Y especialistas Académico Y académicas Está su consideración En la orden del día Si no hay comentarios Procederíamos a su desahogo Secretaria técnica Continuamos con el desarrollo Del orden del día De la primera sesión Ordinaria Del comité editorial De este instituto Correspondiente Al año 2019 Bueno Una vez que ya Desahogamos Los primeros puntos Del orden del día Instalamos El propio comité Editorial El siguiente punto Consiste En la presentación Del anteproyecto Del programa editorial Del info Ciudad de México Cabe señalar Que únicamente Se presenta Para que lo Lo conozcan Para que de esta forma Nos pudieran dar Algunas observaciones De ninguna manera Lo vamos a votar En este momento Sino únicamente Se presenta Para que demos Un tiempo Y recibir Las observaciones De cada uno De cada una De las académicas Podría Bueno Secretaria técnica Sí comisionado Muchas gracias Comisionada Y comisionado Ciudadano Especialistas Académicos Y académicas De este Comité Se les está Presentando El anteproyecto Del programa Editorial 2019 Del Instituto De Transparencia De la Ciudad De México Para su conocimiento Al respecto Estaremos recibiendo Sus atentos Comentarios Durante los siguientes Siete días Naturales Esto es A más tardar El 11 de abril Lo anterior A efecto De enriquecer Con ellos El anteproyecto De programa Editorial 2019 De este instituto Para su presentación Al pleno Para presentar El programa Editorial 2019 De este instituto Se le concede El uso De la palabra Licenciado Armando Tadeo Terán Ongay Director De vinculación Y proyección Estratégica Del Instituto De Transparencia De la Ciudad De México Quien de conformidad Con el artículo 24 Fracción 21 Del reglamento Interior Del instituto Tiene la atribución De presentar Al pleno El proyecto Del programa Editorial Anual Del instituto Así como Coordinar Su ejecución Difusión Y distribución Muchas gracias Buenas noches Voy a ser muy breve El programa Básicamente Pretende Establecer La línea Editorial Que básicamente Se pretende Que sean Tres líneas Editoriales Básicas Publicaciones Especializadas Publicaciones De difusión Y publicaciones De capacitación Con ello Igualmente Dentro del programa Queremos establecer Las unidades Administrativas Responsables El objetivo De impresión El público Al que va dirigido Y el público Que se pretende Impactar Igualmente Determinaremos Los canales De distribución Los periodos De publicación Y el tiraje Y en su caso El presupuesto Que se estimará Para las libres Editoriales En caso Que se aprueben Conforme al programa Pues así Pone a su disposición Muchas gracias Se le concede El uso De la palabra Al comisionado Guerrero Para que emita Sus comentarios Sobre el programa Editorial 2019 Sí, muchas gracias Únicamente Sin resaltar Como lo dice El licenciado Terán Ungay Estamos pensando En un programa Editorial Que contemple Tres líneas Editoriales Principalmente Pensando en tres Públicos Diferentes Algunas publicaciones Que fueran de carácter Especializado Algunas publicaciones Que tuvieran El objetivo De difundir La cultura De la transparencia En la Ciudad de México Bueno, la cultura De la transparencia Y la protección De datos personales Y publicaciones Que nos sirvan Como material De apoyo Para la capacitación Dentro de las Publicaciones Especializadas Tenemos pensado Presentar Una revista Una revista En la que pudiéramos Invitar a especialistas De diferentes Instituciones Académicas Para tener Un documento Que aporte No solo Al ámbito nacional Sino al ámbito Internacional Publicaciones De difusión En donde Demos a conocer A la ciudadanía En general Que es esto La transparencia Que cómo fomentar La cultura De la misma Y ahí Si utilizaríamos Material Que pudiera ser Más accesible Para la ciudadanía Incluso para jóvenes Para niños Pensar en historietas En donde Pudieran Pudiéramos difundir De manera más clara Y por último Publicaciones Que nos sirvan Como material De apoyo En materia de capacitación Es decir Guías que puedan servir Para los servidores públicos Material Que a su vez Ellos puedan replicar Dentro de los propios Sujetos obligados Por ejemplo En las 16 alcaldías Para los propios concejales Entonces Son las tres líneas Editoriales Que tenemos pensado Potenciar Y a partir De estas líneas Editoriales Ir realizando Ya publicaciones En concreto Pensar en Una serie De cuadernillos Una serie De libros Especializados Es más o menos La idea Que tenemos Como instituto Para poder Llevar a cabo Un programa editorial Sólido Y que nos pueda Servir Para los fines De este instituto Muchas gracias Comisionado Se le concede El uso De la palabra A la comisionada Nava Para que emita Sus comentarios Sobre el programa Editorial 2019 Yo quisiera Resaltar La parte De Dos puntos Uno Estamos proponiendo La generación De guías Para Difundir Justo El Derecho Al acceso A la información Y la protección De datos Personales Pero que sean Guías más De divulgación Hacia cualquier Persona O sea Sin una Especialización Que no necesariamente Justo Conozca De Especialista En la materia De transparencia Sino más bien Justo Este Para divulgación Y en Lenguajes En lenguas indígenas O sea Para tener la opción Tanto de audio Como de impresas Para justo Ejercitar Esta parte De derechos humanos Y de Inclusión A grupos Vulnerables En situación De En situación De vulnerabilidad Y por otro lado Nada más quisiera Comentar Y resaltar Que hay una propuesta También para Valoración Del comité En materia De estado abierto O sea Justo para Poder Llevar La Relatoría De Por qué Tenemos que ir Hacia un estado Abierto Por qué La apertura Por qué Va de la mano Justo Con la rendición De cuentas Con el combate A la información Perdón Al combate A la corrupción Con la inclusión De participación Ciudadana Entonces Solamente Quería Eso Resaltar Que la idea Que tenemos De este instituto Es justo Poder Dar Beneficios Concretos Tanto en materia Del acceso A la información A cualquier Tipo De Grupo De Población En situación De vulnerabilidad Y Acompañar Con la parte De apertura De instituciones Entonces Eso es lo que Se tiene Incluido Dentro Del programa De la propuesta Del programa Editorial Gracias Muy proactivo Y Dar total libertad Precisamente Porque ustedes Son los especialistas Ustedes son los especialistas Y nos gustaría Precisamente Esa retroalimentación A continuación No sé si alguno De los Especialistas Académicos Sé que apenas Lo estamos poniendo A conocimiento Quisiera hacer Algún comentario Gracias Me parece Muy buena idea Que quieran Alcanzar Los públicos Que Adicionalmente Han sido marginados Del derecho a saber Sabemos que Desafortunadamente Sigue siendo Un derecho Muy elitista Y muy segmentado Sin embargo A la luz De esfuerzos Que se han hecho En otras instituciones Como el INE En cuanto a Lenguas indígenas Creo que la lengua Indígena escrita Es muy difícil De difundir Porque es una lengua Principalmente oral Y hay muchas variantes Entonces creo que Habría que considerar Los materiales Audiovisuales O los materiales Auditivos Nada más Como se hacen Los materiales De capacitación Del INE Por otro lado Recuerdo que Se acaba de publicar Bajo la dirección De la doctora P. Schart La ley de transparencia Comentada Para no repetir Esfuerzos Que ya se han Realizado Quizás sería Pertinente Explorar La posibilidad De la implementación De la ley Y por último A la luz De algunas discusiones Que se han tenido Con funcionarios Que recién llegan A la administración Creo que temas Que no han sido Explorados Como el derecho A la buena administración Las políticas De proactividad En materia De transparencia Y la discusión Que se va a generar Próximamente En la asamblea Esperemos Con la armonización De la ley General de archivos Pues quizás Sería bueno Explorar Estas temáticas Muchas gracias Doctora Alguien más Quisiera hacer Sua palabra Comisionada Nada Rápidamente Justo comentando Doctora Morales La parte De las guías Auditivas En lenguas indígenas Justo Me faltó Comentar eso Que si está Considerado Justo en el Programa editorial Porque justo La parte Escrita No siempre Tiene el alcance Que se requiere En este tipo De población Gracias Comisionada Doctor César Astudillo Gracias También creo que Vale mucho la pena Referir Y Tratar de que Algunas de las publicaciones También Se hagan cargo Del significado De que El acceso a la información Que no es Nuevo En la Ciudad de México Pero si Es nuevo En tanto Derecho Humano Dentro de la Ciudad de México Dentro de una nueva Constitución Y explicar el significado Porque eso tampoco Lo tenemos claro ¿No? Ciertamente Los derechos Antes de la Constitución Teníamos estos Y muchos más Pero eran derechos Que tenían otra naturaleza Que tenían Otro entorno Pero el hecho De que estén ahora En una Constitución Una Constitución Además originaria Que es la primera Y en la que Convergen un conjunto De derechos Y libertades Muy amplias Creo que eso también Conviene Ponerle atención Ponerle atención A la parte De la Constitución De la información Digámoslo así Dentro de la Constitución De la Ciudad de México Para explicarla Explicar también La La conformación Los alcances Del nuevo Del nuevo Órgano Garante Y a partir de ahí Tal vez Después de una Aproximación Genérica A distintos Derechos y libertades Que convergen Después va a ser Muy conveniente Irnos uno por uno Para también Decir A ver Que es Digamos El derecho de acceso A la información Que es La protección De los datos Personales Que es cada uno De los que convergen Y son competencia De esta De esta institución Porque repito Estamos en un contexto Distinto al de otros Estados de la República En donde esto Tal vez Viene De 2002 O por ahí Pero para nosotros Es muy novedoso En un documento Llamado Constitución Muchas gracias Doctor César Estudillo Justo recuerdo Que usted Inició un programa De 100 preguntas En torno A las elecciones Podríamos Tal vez Replicar Algunos modelos Exitosos Y pensar En 100 preguntas En materia de transparencia Y datos personales Tal vez modelos Exitosos Puedan ser de utilidad ¿Alguien más Quisiera hacer uso De la palabra? Maestra Fabiola Navarro Yo muy brevemente Pero no quiero Dejar de decir Que me da mucho gusto Escuchar Y leer Que no solamente Están pensando En publicaciones De tipo Especializadas Sino que también Están interesados En hacer Accesible La comunicación De todos los derechos Vinculados al derecho A la información Para las personas Que lo puedan incorporar De manera cotidiana A su vida Y que les sirva Para realmente Poder potenciar O ejercer otros derechos Que no se suelen ejercer Por desconocimiento En ese sentido Y esta también Y esta también Es histórica Especializado Y conocedor Que al final Conoce Y en ese sentido Es un todo Un reto Para nosotros Poder hacer Que esa especialización Gane en profundidad Al mismo tiempo En que le podemos Estar hablando A otro grupo De personas A las que podemos Ayudar A que tengan Una mejor calidad O mejores condiciones Para el ejercicio De sus derechos Gracias Muchas gracias Maestra Navarro Doctora Lourdes Nada más una duda El INFO Venía organizando Concursos De ensayo universitario Y una vez terminado El concurso Lo publicaba Quiero saber Si este comité Va a incidir En las temáticas O si eso se maneja En un canal distinto Comisionada Anava Justo la parte De los concursos Si es algo De interés De este INFO O de la nueva conformación Y de retomarlo Y no solo retomarlo Sino también Justo enfocar A nuevas audiencias O sea Nuevos Participantes De los mismos concursos En cuanto a jóvenes En cuanto a Distintos segmentos Entonces Quizá Y eso Habrá que Considerarlo Para los lineamientos Que se sometan A valoración Justo del pleno Del comité editorial Poder incluir Esas Esa actividad O sea Si lo tomamos Nota Completamente Bueno Muy bien Si coincido Plenamente Si es importante Estar en busca De nuevos investigadores Y tales De jóvenes Inquietos Que estén Interesados En estar Acercándose A las publicaciones Entonces Si coincido Con la comisionada Nava Si va a ser importante Retomar Estos concursos De ensayos Que se Venían realizando Alguien más quisiera Hacer uso De la voz Bueno Secretaria técnica Al no haber Otro asunto Que tratar Y siendo Las 19 horas Con 0 minutos Del 4 de abril De 2019 Se da por terminada La primera sesión Ordinaria Del comité editorial Del instituto De transparencia Acceso a la información Pública Protección de datos Y rendición de cuentas De la Ciudad de México Agradecemos a todos Y a todas Su presencia Muchísimas gracias